Gente, ¿saben quién cree que Donald Trump está haciendo un buen trabajo? Así es, el mismo Donald Trump. Dice el dicho que no hay mal que dure 100 años y nadie que lo resista. Y el señor Donald Trump ya lleva 100 días en la presidencia y ya no hay quien lo resista. Según las encuestas, en 100 días logró ser el presidente más impopular de Estados Unidos. Además es un presidente misógino, si no, ¿cómo explican que se exprese mejor de Vladimir Putin que de Meryl Streep? Y de nuestro lado, pues ya no es novedad que no sabe ya ni qué inventar para que nosotros paguemos el muro. Y hasta quiere que el chapo lo pague y también quiere sacar a México del TLC. Lo que nos indica que como creativo, pues ya nos muere de hambre. Eso nos da una idea de por qué sus casinos fracasaron. Y está tan loco que dijo que ser presidente es más complicado de lo que parece. ¡Neta! Pues si se ve tan fácil en las películas. ¿O no, Peña Nieto?